saludos a toda la banda aquí en twitch y también saludo a la banda en youtube no sé si por ahí me están escuchando o si se oye bajito que onda y el día de hoy será la transmisión porque me les voy de vacaciones antes del juego no este cumplo 20 años con mi mujer y eso se tiene que celebrar no entonces nos vamos va a estar bien chido vamos a playita entonces tengo que hacer la simulación hoy voy a dejar todo listo para ya regresar a ver el juego regreso el sábado de hecho ahorita lo están viendo aquí en twitch los que lo vean en twitch no creo que nadie se conecte siempre les cambio los días y las horas pero éste los que están viendo en twitch ya lo vieron ahorita este y pues si no ya ahorita sábado lo estarán viendo en youtube y ando por acá entonces está va a estar bien raro la dimensionalidad y el tiempo no pero bueno aquí ando haciendo la simulación como como tiene que ser y pues ni modo vamos a aventarnos el siguiente juego que es contra los cargadores esta semana cargadores de los ángeles y ahí va a decir san diego pero no por ahí lo dije en el canal 49 todavía se me olvida es que me quedé muy casado con los cargadores de san diego pero son de los ángeles entonces vamos a jugar no este es el bye week avanzamos de semana y nos vamos contra los cargadores que traen un buen equipo ya vieron el jueves o ya verán el jueves qué chistoso hablar en pasado y un futuro este cómo están los 49 como bien los cargadores esta 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 semana este no va a estar nada fácil pero los liners con equipo completo creo que pueden dar un muy buen juego bien ahí estamos en tercer lugar en mi simulación en la real vamos en segundo no los que los cargadores perdieron que diga los dos los rams perdieron los hijos ganaron todos pues bueno vamos a echarnos la simulación saludando aquí a toda la banda en twitch saludando a la banda en youtube a ver cómo me va es el único este es el primer streaming que hago creo que en martes pues a ver vamos a jugar el partido llegó la hora de medirnos contra los cargadores y a ver cómo nos va este siempre los nervios no de estos partidos porque la verdad este malen está más cañón que los anteriores por más que le he intentado y entrenado y jugado se me ponen bien perro los juegos pero pues bueno motivado yo sé que aquí la simulación aparece pero yo me siento muy motivado y me siento muy muy contento porque creo que los 49 tienen con qué rifarse esta semana y lo que viene de la temporada con todos los elementos que regresa no va a regresar kai yushek va a regresar digo samuel va a regresar arick armstead de greenlow posiblemente hace salsa gear jason berrett podría ser que ya esté de vuelta y más contra su antiguo equipo yo creo que le gustaría debutar ahí pero cuando va a ser domingo por la noche nos vamos a venir contra los los chargers del carnal de nick bosa el señor joy bosa 19 y un bajo de problemas dice buenas qué tal estamos 19 de problemas mira me equivoqué de audífono ahí está saludando 19 de problemas buenas qué tal estamos cómo estás hermano eres el único que anda por aquí espero que te quedes a toda la simulación lo estoy haciendo el martes en un horario nada este conveniente pero bueno lo estoy haciendo no qué chido que saludas el buen tipo te vas a ir vivo para no leer todo tu nombre va a ser el bajo de problemas y siempre siempre se sienta la roper la nfles y nuestros ingles este fin de semana fue raro yo la verdad es que aprovechen para hacer unas cosas para hacer otras cosas preparar mi viaje le estaba comentando que me voy de vagaciones mañana entonces éste pues va a estar chido ya me hacía falta cumplo 20 años con mi mujer y la neta es que se amerita un viajecito chido y ya regresar el sábado y listo para ver el juego el domingo por la noche de estos cargadores que no son cualquier perita en dulce pero bueno vamos a rifar nos tenemos que cálter y lanzó obviamente no está cristian mcafrey en este roster ni modo no sé cómo hacer el trade a ver si luego el leonel murillo muchas gracias hermano muchas gracias pásala bien en el descanso la gente es que ha andado con mucha mucha chamba y este joven si está saturado y el jeff wilson todavía está aquí y el jeff wilson ya ni es la india pero bueno miren dice que tampa le va a ganar hacia lo que chico ojalá te voy a tener que sacar chavo porque es caballero 30 caballero 30 como estás hoy desde el retrete caballero 30 mientes hermano miami siempre nos roba los robacs y son los delfines de son los delfines de san francisco o los 49 de miami ya no sé cómo llamarles tienen a jeff wilson a raheem monster a tren sharefield a river craft y por ahí no me acuerdo quién más tienen a qué coraje que no aparezca aquí christian mcafrey vamos a sentarnos a davis price como no hace hacer los trades pues ni modo ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ya está equipo completo vamos a dejarlo así albel ánimo mi pablo destrózalos venga eso es lo que voy a intentar destrozarlos porque porque sí y alaya michel puede ser que ya regresa este fin de semana jala 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 hay un castigo ahí caballero 30 elaya parece que ya juega ya regresa este a holding ofens parece que ya regresa este este domingo hermano ya puede estar alineados buenas tardes llegaron de nuevo en para el 18 saludos buena tarde de buen pablo saludos alex cap cómo estás hermanito que chido saludarte que chido saber que andas por aquí alex guión bajo cap 7 dice ahora me cambiaste la jugada todo bien en el trabajo viento sí pues es que la neta es que este 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 año de las simulaciones han sido todo un relajo porque no tengo horarios ando movido ando saturado de cosas y si intento hacer lo que puedo para para no dejarlas de lado tampoco la intención es dejarlas a un lado adiós 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 perdónen disculpen ustedes que siempre están cambiando los horarios la neta es que no es mi intención verdad pero acomodo acomodando carnales la neta es que si tengo mucha chamba afortunadamente dice no importa lo bueno que no falta el trabajo eso eso es lo importante hermano 19 guión bajo de problemas dice esta semana quien regresa pues mira supuestamente va a regresar el aya mitchell va a regresar digo samuel va a regresar haric armistead van a regresar este pues varios ahí greenlow parece parece que hace salsa y jason berret no sé si vaya a jugar pero ya ha estado entrenando desde hace un par de semanas entonces pues bueno por ahí podría ser no más o menos según yo los que van a regresar son esos no sé quién más no sé si me están faltando por ahí alguno pásenme la información pero según yo son esos los que van a regresar esta semana 19 guión bajo de problemas dice parece que vuelven los titulares para un juego grande y es que de aquí en adelante mi problema nos regresan los titulares pero este pues regresan varios varios jugadores que que nos van a hacer un paro o sea sobre todo arick armistead este ojalá jason berret estuviera pero el aya mitchell el tándem que va a poder hacer con 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 firsan mcafrey no te cuento eh la neta no me salió no me salió no me salió no me salió khalil mack a great stop in the backfield this defense is a difficult one to prepare for one of the best in the league they'll come match it from all angles and they did a nice job there stopping him for a loss on second and fifteen now garacolo chico bueno mhm no im mhm caballero 3 etee dice la dem de cargadores está muy desgastada bien que pase que pase la defensa de los cargadores no es contra el pase más o menos eh pero con la cortina Contra la corrida nomás No han podido No han podido hacer las cosas bien Y ese es nuestro fuerte Entonces yo creo Yo creo que sí les podemos correr bastante bien A los cargadores y esa va a ser la base De la ofensiva gambucina Ahí está, touchdown, ahí está Touchdown, 49ers El Aya Mitchell, que ahí sería Christian McCaffrey O quién sabe también El Aya Mitchell La ofensiva de los cargadores Pues básicamente lanzan y lanzan y lanzan el balón No corren nada Pero sabemos que los equipos Que lanzan bien el balón Son los que más daño nos han estado haciendo Entonces ahí hay que ponernos los Son top 5 en ofensiva por aire Entonces aguas ahí con la ofensiva Por pase de los Chargers Hay que ir por el señor Hebert No anda tan seguro Con las cosillas lastimadas Entonces creo que por ahí Tiene que ser Hay que ir como fue por Stafford En la segunda mitad de la temporada De la De este partido Perdón Dice Locu me preocupa Como siempre Solo se ve Por ahí estamos más de bien Por el señor Este Hebert Con su modo Con todo Eso es lo que no tenemos que hacer Fútbol Eso es lo que no tenemos que hacer Darle tiempo a Hebert Precisamente lo que le estoy diciendo Y lo que empiezo a hacer 19 guión bajo de problemas Dice Espero que Nick lo pare Y que armes regrese Para ayudar a Nick y a los demás Si tapamos el centro con Aronset Puede ser el paro Y meterle presión por ahí A Hebert Porque Ese es el tema Vean el centro El centro Acabó el primer cuarto ya Caballero 30 Dice Alzagir regresa Pues parece que podría ser Yo no creo que vaya a regresar Alzagir Pero pues es una posibilidad Se habla de que podría regresar Yo el que me urge más Es Rick Greenlow Oren Brooks no lo ha hecho tan mal Debo decir que Oren Brooks No lo ha hecho tan mal Como yo pensaba Ay interceptenla Ahí estaban todos Caballero 30 Caballero 30 Dice Si le estoy dando demasiado tiempo Caballero Disculpame Disculpame Si le atasqué la línea Le bajé a Warder Al centro de todos Me corrió por ahí Bien 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 Está bien Está ahí papá Bien Caballero 30 Dice Tercera y ocho Cuídate mi caballero No hay bronca Cuídate Ahí puedes ver La repetición El sábado En YouTube Ahí va a estar La simulación Caballero 30 Dice Y ya lo sabes Ya lo sabes Ya lo sabes Go Niners Nada bien Bien defendido Bien Se van a tener Que conformar Con 3 Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Chavos Ahí vamos Estamos teniendo Esta ofensiva Y Pero vamos a patear Así que tenemos Que sacar puntos Por eso No me gusta recibir No me gusta 19 Bajo de Problems Dice Como ves Está bien rara La división Mi problema Yo jamás No hubiera imaginado Jamás Que los Seahawks Iban a estar De líderes A estas alturas De la temporada Neta Es una cosa Sorprendente Y yo no sé Cómo le está Haciendo Pete Carroll Que yo juraba Que iba a perder Ya la chamba Que ya estaba Con un pie afuera Y ve lo que está Haciendo Un pie afuera cansa city san francisco lo que tenemos que hacer es acumular victorias eso es lo que tenemos que hacer 19 guión bajo de problemas dice el siguiente juego de sea y aux es contra tampa necesitamos que pierdan y con nosotros ganemos y servado para acercarnos porque aún así todavía no estaríamos como en como en zona de de o sea para estar arriba la división no pero necesitamos que los hijos que caigan pero sobre todo nosotros necesitamos ganar ya no necesitamos perder ahorita porque si no se nos empiezan a ir que miren yo viendo la temporada más o menos los rivales de los ya me empecé a clavar porque me clavo mucho ya empecé a ver más o menos las opciones como están yo siento que san francisco puede darse el lujo todavía de perder unos tres juegos porque no me lo crean pero los rams los cardenales etcétera etcétera no están también yurk san francisco todavía se puede dar el lujo de perder tres juegos y aún así nos vamos a meter a playoff es neta se los se los juro tiempo 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 todavía recuerden que juegos divisionales todavía se tiene que dar en la torre con los rams los rams no pueden este hay cosillas por ahí que todavía nos ponen en una situación bastante cómoda 19 guión bajo de problemas dice vamos a regresar como último sembrado y a callar boca de nuevo hoy casi en la uno no puede ser no puede ser ahi está touchdown si raya mitchell segundo touchdown es que es por ahí es por ahí por ahí tiene que ser estoy seguro al que bloqueo de jose y jose regresa y es otra de las armas jose bloqueándole a christian mcafree y no les cuento chavos ahí vamos ahí vamos bien vamos me gustó cómo cerró san francisco la segunda mitad contra rams algo que no había pasado anotando puntos dominando que no se caigan como en toda la temporada se les pasa va a salir va a salir va a salir no salió no salió no salió le dio frío 19 guión bajo de problemas dice nuestro querido fb haciendo de las suyas hasta en el madre así es hermano muy despero no hay broncas son las cortas si les cedo las que quieran dar suga dice buenas pablo señores como andan dar suga cómo estás hermano bien 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 hermanito aquí mira sacándome la simulación este express porque mañana me voy de vacaciones voy a aventar la de adivina donde estoy bien ya se fue su último tiempo muere se acabó vamos al medio tiempo al medio tiempo vamos ganando 14-3 sobre los cargadores hermanos lo estoy haciendo bien estoy levantando también la temporada con nervios de acero pero ahí voy ahí voy ahí voy vamos a ver cómo vamos estamos pasando mucho corriendo poco esa no es la estrategia que no me hagan caso los liners hay que correrle a los cargadores que ahorita la segunda mitad si mi estrategia es correr más la neta reporte medio tiempo atlanta carolina las panteras van muy bien aquí en la simulación y atlanta no o sea nada nada que ver con la realidad este más que más que más quién más los seahawks y tampa tampa le está ganando hacer eso espero que si suceda miren ahí va nunca le voy a brady pero esta vez sí que le ganen a los seahawks nos conviene enormidades ahí están más o menos cómo están los juegos alrededor de la liga muy bien en marcadores pero bueno así está la cosa ya vámonos venga dice la segunda mitad al reporte ya vimos las highlights ya la 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 vámonos al juego pateamos eso es lo que no me gusta pero bueno traemos ventaja yo creo que la estrategia para los cargadores es correr y pases cortos juguimi y geno haga bombazos pero si tú asegure los pocos pases pero es la misma de los liners van a jugar como dos espejitos hermano a francisco es lo mismo correr pases cortos correr pases cortos para evitar la presión de de la planta 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 recordemos que tiene a santa samuel y un era atrás que es bueno un novato un jugador segundo año muy bueno este es que no están los 143 chilemonios me la caplicó atlanta 1000 le corrió a cargadores y no tienen respuesta esperemos que se pueda correr bien que sí yo creo que cristian mcafrey con vivo y con este como se llama este señor con el aya mitchell hay un tridente ahí que puede funcionar muy bien corriendo el balón ante paparonde ah me agarró con el escape 19 guión bajo de problemas Dice Lo bueno del partido es cubriremos a los hermanos Bossa Si, los dos carnales Bossa van a estar ahí Ojalá, ojalá yo y Bossa se quisiera venir a los daños Y que nos alcanzara para pagarle en algún momento Sería una cosa espectacular de verdad Hasta ahí papá, hasta ahí Les cuesta el trabajo Y él va a tomar esto por sobre cuatro Second down coming up En cada play call you realize It's not going to go for a touchdown So a lot of your calls Are setting things up for maybe later in the game Trying to establish an inside run Run with toughness now Hope we'll get to the perimeter Let's face it You could do worse than a four yard run Casi Nine yards to pick up there And it's a first down But this offense can get their tight ends involved They can move the football Tips from the left side Tips from the left side But they're on the move First and ten Justin Herbert looking to pass Short little throw to Ebron No lo puedo tirar La primera No puedo creerlo ¿Es Antonio Gates? ¿Quién es? No Antonio Gates ¿Todo me juega? Ya no sé Tercera y cinco Tercera y cinco Yo creo que sí Nos van a O sea si los cargadores Nos hacen daño Mirar Suga Va a ser por aire Tienen aquí en Analen Tienen ahí por ahí Otros jugadores muy explosivos Justin Herbert Muy muy buen coreback Creo que por ahí Va a ser por donde Si nos van a hacer daño Va a ser por aire Y el perímetro Ahí te encargo Ay no puede ser Este nunca lo tiro A la primera A ver que me manda Que me manda De Meco Ryan 19-bajo de problemas Me gusta más esa Dice Vamos a visitar A los cargadores Es en el SoFi Stadium Hermanos El Levi Stadium Del Sur Es como casa Lo vamos a atascar Los liners Hasta ahí Hasta ahí Es como el de los Rams O sea Es de esos Los Ángeles Que le queda a San Francisco A nada Y aparte Lo va a llenar La Faithful Vas a ver Si vas a correr Contra esta unidad Especialmente Aquí O sea Es de esos Es la defensa De la defensa De la Liga Sí Y luego Se desplazan Con la toda Porque Pensan Ok Vamos a hacer El balón Oh sí Eso es Es de esos Los pasos Muy bien Dark Sugar Dice Ah sí Se metió Sí se metió En México Son como en casa Así es Entonces 8 Son 11 De 18 Más del 50% De juegos en casa Eso está chingo Ah van a ir Por la conversión Ay no puede ser Solito Ponen a 3 Esta ofensiva Es la definitiva Venga Bien Buen regreso Buen regreso Sí Prácticamente ahorita Aislaron Tres juegos en casa Fue el de Los No 4 Fue el de San Francisco Luego fue el de Los Carneros Va a ser este El de Cargadores Y luego el de México Ahí te encargo El C Vieron esa jugada Vieron esa jugada Con Danny Gray Esa no se la esperaba Nadie Nadie Que engaño Y vámonos Patas Y ahí si no me trastabillo Tal vez me escapaba Pero bueno Ahí está Danny Gray Apareciendo Esas son las jugadas Esas son las jugadas Que deben de sacar Sean A Han Cobertura personal Puede ser Que por ahí Puede ser No lo sé Ay Este llegó De volada Khalil Mack Segunda y nueve Ah Que peligroso Que arriesgado Pase Pero salió Bien Alaya Mitchell Ya me habían leído El pase pantalla Así que Me dio que cambiar De estrategia Ahora No hay prisa Vámonos tranquilos Vámonos tranquilos Vámonos tranquilos Vámonos tranquilos Even on first and second downs And they obviously picked the right spot To throw the ball there So from inside the 20 Here's first and 10 At the 18 They run over center Dos yarditas Y dos yarditas Segunda y ocho Uff 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 Tercera Tercera 3 por 3 As they love to keep that streak going This is third and eight Ay no llegó No llegó Así Primero y gol Bien Bien Ya con esto Casi tenemos el juego Señor Es casi Vamos a bajarle al reloj Vamos a bajarle al reloj Desde que no había llegado Uff 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 Pausa de los dos minutos Pausa de los dos minutos 19 guión bajo de problemas Dice Espero Q Después de esta semana De descanso Podamos ver unos Niners Del 2019 Sin miedo Y con muchas ganas Yo creo que sí Mi 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 divo Yo creo que por ahí puede ser hermano Después de esta semana De descanso Tenemos que Que ver la mejor versión De los Niners Y la neta Yo creo que sí Sí podemos ver algo Ver realmente poderoso Yo así lo veo Y es que estos Niners De semana en semana Nos cambian Toda la perspectiva Cañón Ay casi 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 Ya ha perdido su primer tiempo Tercer y gol Tercer y gol Venga Ya saben Los que me conocen Ya saben Que voy a mandar Venga Ahí está Touchdown Touchdown 49ers Kai Yusek Sise Baila Baila Ya lo tenemos Ya casi lo tenemos Si hermano Es que conforme vayan Bajando a las defensas A tratar de De Subir la carrera Con Mitchell Con Christian Con Divo Se van a abrir Esos pequeños espacios O se tienen que abrir Esos pequeños espacios Para Ayuk Para Kittle Para el mismo Divo Por ahí Joan Jennings Etcétera Etcétera Venga Si señor Antonio So Dice Así el domingo Así tiene que ser El domingo Primetime A los Niners Les va bien En primetime Ahí vamos 21-11 Bien Es el pronóstico De Canal 49 Que ya empecé A hacer lo mejor En Pablo Dambus Ya tuve más aciertos Había estado re mal Pero ya se me empezaron A acomodar las ideas Y como a los Niners Pues creo que a mí también Ya empieza a caminarme Y Ya A carburarme la ardilla Como a Shanhan Mátalo ¡Ah! Pase pantalla Bien, bien, bien Me obligué Me obligué a salirse Y ahora Ya está muy contento Pero aguanta Chavo Todavía no Todavía no cantemos Victoria ¡Ay! No le puedo Tomar el balón Dice ¿Cómo ves Al Brady Si se va a los Niners El siguiente año Ya es agente libre No sé hermano Pues este año No ha estado jugando La neta No ha tenido Su mejor año No sé Qué tan rentable Pueda ser Brady Digo yo sé Creo que Brady Es Brady Pero yo la neta No sé Aparte pues el proyecto Lance Ya está hermano O sea Yo no creo que vayan a A dejar de buscar O sea El futuro Es Lance ¡Ay! Casi 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 La pude haber interceptado Este Shanda Hans La va a jugar con Lance Pase lo que pase No creo que vayan por Brady Yo lo veo complicado A menos que Brady Quiera jugar Por una Bicoca Lo cual Honestamente Lo dudo Entonces pues yo veo complicado No es que no me lata No es que no me guste la idea Pero Vean eso Vean eso Cuando la máquina quiere Me monta unas ofensivas Que para qué les cuento Venga, venga, venga Dark Suga Dice Brady está para que nos llevemos un SB Como le hicieron con Ray Lewis Cuando se retiró ¿Tú crees? Yo no lo he visto jugar A su mejor nivel ¿Eh? ¡Mátalo! ¡Bien! ¡Sí! Llegó la captura Bueno, pero ya sería más por Sería más por una onda de 19 guión bajo de problemas Favoritismos, ¿no? Dice En verdad no estaría mal Q Brady viniera a los Niners Como su último año O en su año de retiro Juegue para el equipo De cuando era pequeño ¡Se acabó! Dice el Divo En verdad no estaría mal Que Brady viniera a los Niners Como su último año Que en su año de retiro Juegue para el equipo De cuando era pequeño Digo, si no se lograra El objetivo de esta temporada De ganar el Super Bowl Este, pues bueno Podría considerarse Pero hay que ver costos ¿No? Brady Por cuánto jugaría Si nos alcanza Podríamos fortalecer mejor La línea ofensiva A mí se me hace mejor Esa idea ¡Pero bueno! ¡Ahí está! Señoras y señores Lo vieron en Canal 49 Ganamos 21 a 11 Sobre los cargadores Ese es mi pronóstico Para esta semana Y ya aquí en mi simulación Nos ponemos con récord ganador Este, les pido transmisión Muchísimas gracias Por haber estado aquí Carnales Que chido que hicieron el rol Al Twitch Que si le cayeron Disculpen el cambio de horarios Que siempre tengo Y días Pero bueno Aquí andamos No les fallamos Mando un abrazo a todos Gracias por haber estado Antonio Sodark Suga Divo Por ahí estuvo Alex K Por ahí vino también El buen Caballero 30 ¿No? A todos los que vinieron Y se dieron chance De estar aquí en la transmisión Muchas gracias hermanos El sábado lo pueden ver La repetición aquí Ahí en YouTube Este Y por los que estuvieron en Twitch Un abrazo hermanos Les mando un gran abrazo A todos Cuídenseme mucho ¡Ya lo saben! ¡Ya lo saben! ¡Ya lo saben! Conaiters 19 guión bajo de problemas Dice Abrazo hermanos Me voy de vacaciones ¡Ja ja ja! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil